...presionamos y es como si troqueláramos, ¿ves? ¿Vas apretando? ¿Vas apretando tú? A ver... No tienes que dejar, no lo ha descansado ya, ¿sí? A ver, ¿tienes falta aquí? No tienes que... Es que como somos de distintas edades... Claro... A ver, ya lo tiene hecho, ¿eh? Hasta esperanza la tijera.